Allá va Gaby, la tiene Gaby Golba levantando, cuidado, gol brasileño, gol, 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 gol brasileño, Bruno, gol, gol, de Bruno Enrique, le levantó esa pelota, se le levantaron allá sobre la zona donde marcaba Castillo, donde marcaba Fernando León, le levantó Gaby Gol, y aparece el testarazo arriba legal en el juego aéreo, Bruno Enrique para cambiarle la trayectoria a la pelota, pudo hacer algo más el portero Burraín, pero el Fla ya está marcando la primera en el Maracaná. ¡Gol! 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 ¡Golazo! Atención, cuidado, viene Flamengo, queda en el Camino León, servido todo, gol, gol de Flamengo, que esté en upside, solo regua, no quiero cantarla, no quiero cantarla, no quiero cantarla, Nuevamente Bruno Enrique Atención que el profe Bayros me dice Ojalá que sea un side, quiero ver Lo cierto es que es gol Es gol de Bruno Enrique, es gol de Flamengo Esto está 2 a 0, señoras y señores No lo quiero cantar, no importa si me multa Guillermo Atención Anotó Flamengo Anotó Flamengo, otra pelota perdida En transición Cerca de que termine el segundo El primer tiempo Y Flamengo se pone 2 a 0 Diego Gol, gol, gol Golazo